La concha de mi hermana Tiene que grabar chichito, no hay que grabar otra Si, está ahí sola, si paso para este lado cae No, 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 es muy fuerte, es muy fuerte Hay que pasar para este lado que debajo de espacio Seguí la trayectoria de la pelota, vení Si, me estoy dedicando a eso Si, boludo, el otro día hasta se me quejaron de eso, ¿me puede creer? ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, pelado, bien!